Y vamos a estar hablando y comiendo muy rico. Nos acompañan los chefs Michelle Calvo Oviedo y también Lucio Alfonso. Gracias por estar ambos con nosotros. Ellos son chefs de La Habana y este es el tercer año consecutivo en que el CubanStudyGroup.org hace este intercambio de chefs y de otras artes también, en este caso artes culinarias. ¡Qué rico huele! Estoy aquí muriéndome. Cuéntame un poco de este intercambio que se está dando, llevando a cabo. ¿Cuándo fue que llegaron a Miami? ¿Qué han vivido? Llegamos a partir del domingo y hemos estado desde el domingo con algunos chefs, compartiendo. Hicimos una cena muy bonita con Alberto, con su familia. Hicimos una cena muy bonita. Hemos estado, como dije, inmensos. Hemos tenido bastante trabajo. Nos han apoyado mucho. Nos han apoyado mucho los varios restaurantes que nos han atendido. Sushimaki, la bodega. Hemos pasado por varios sitios y de verdad que ha sido una acogida fabulosa. Es un intercambio que enriquece, ¿no? Ambas partes. Claro. ¿Qué nos están preparando aquí en esta mañana de hoy? Bueno, hoy nosotros estamos haciendo... Yo preparé un ceviche mixto que es a base de pescado y camarón. ¡Qué rico! Que le vamos a darle un toque con mango, que es la fruta cubana y diferentes tipos de hierbas como la menta, el cilantro y el perejil. Usamos también... La comida cubana. La verdad es que hay que quitarse el sombrero. Yo no sé si es que mi familia es cubana y a mí me encanta, pero la verdad es que es muy rica. Y estoy viendo aquí que tienen, por supuesto... Habana Club. Habana Club. Habana Club. Para darle ese toque, ¿no? Ese sabor. Para flamear un poquito la carne. Para flamear la carne. ¿Cuándo regresan? El mes lunes. Ya el miércoles ya regresamos, retornamos a Cuba. ¿Y qué piensan ahora de estas nuevas relaciones que se están dando con Estados Unidos? Bueno, pienso que esto es un gran paso. El viernes ya se abre la embajada nuevamente, se reabre. Esto es un gran paso que yo creo que muchos cubanos estaban esperando hace mucho tiempo. Y esto le va a dar muchas posibilidades tanto a los cubanos como que viven aquí en Miami como los que viven en Cuba. Que esto va a ser mucha apertura, mucho intercambio. Mira, ya estamos aquí haciendo este intercambio como chef. Junto con chef de Miami y esperamos que los chefs de Miami también puedan ir a La Habana para que aprendan también de nuestras... ¿Ustedes dónde trabajan allá? Yo trabajo en el Gringo Viejo. Soy dueño en el Gringo Viejo y él trabaja en Atelier. En Atelier. Yo soy el chef de Atelier. Esto queda en La Habana. En La Habana, en el Vedado de las dos paladales. En La Habana. Ok. Bueno, pues nada, bienvenidos acá. Y esto va a ser la primera. Esta es la segunda vez que viaja. La última vez fue a Washington. A Washington y Filadelfia. Estuve en el año 12. Y Filadelfia. Y tú eres la primera vez. Sí, es la primera vez que estoy aquí en Miami. ¿Y qué te ha parecido esta experiencia? ¿Te ha cambiado la vida? Sí, me ha cambiado la vida mucho. Y en lo personal también me ha cambiado. Tanto profesional como personal. ¿Y en lo personal por qué? Porque gracias a Dios también yo tengo una hija que vive aquí en Miami y esto también la pude ver y me encontré y fue muy bueno. Bueno, pues nada, bienvenidos acá. Vamos a estar probando este delicioso plato que nos... Dos platos que nos han preparado porque esto tiene hasta bacon, ¿verdad? Jamón serrano. Jamón serrano. Perdón. Jamón serrano. Me mata mi esposo. Ahí está, intercambio, programa de intercambio de chef Cuba Study Group. Ya saben, para más información, cubastudygroup.org. Muchísimas gracias, Amos. Gracias. Mucha suerte también. Muchas gracias. Seguimos contigo. Adelante, Jorge.